Cuando salimos de la ESMA pensábamos ingenuamente que el horror se había terminado y no fue así, no fue así. ¿Qué podía decir de todos esos años? Esos años no podía... A ver, yo tenía un vacío, no solamente en lo interior, sino el vacío también estaba desde el 74 hasta el 83. Tenía un blanco ahí que no podía explicarle nada a nadie. Yo siempre pensé que yo no podía hablar, pero siempre es un intercambio porque si hay lugar para escuchar también alguien puede hablar. Gracias por ver el video.